Bueno, allá arriba está muy mal. Ya hemos subido y hemos bajado. Son 2.960 metros. Ha sido toda una hazaña. Una vez sobre el ruido. Por ahora creo que he superado a Miguel. Hemos un poco manchado, pero por ahora me parece que no va a ser capaz de subir. Y nada, ahora solo tenemos que bajar. Ya está.